...deliberante el concejal Tomás Domínguez para hablar un poco de la actualidad legislativa y bueno, qué actualidad cercana porque podríamos decir que terminó en la jornada de hoy casi minuto pasada la medianoche, duró mucho tiempo desde las 2 de la tarde que arrancó con mayores contribuyentes bueno, la sesión que se realizó, ayer hablamos con Loli Cerritela y también con el concejal Peralta queremos que nos haga un pequeño resumen, va a ser difícil resumir 10 horas, ¿no? concejal, no le va a buen día en una nota periodística, pero bueno, lo más sobresaliente, ¿cómo le va? ¿Cómo te va Gustavo? Buen día para vos y para toda la audiencia ayer tuvimos una sesión importante en el concejo de liberantes, se realizó la asamblea de mayores contribuyentes y más que poder hacer un resumen total, creo que lo que sería importante ese día hablar sobre la cuestión que nos llevó a tener una asamblea de mayores contribuyentes que tiene que ver con un pedido desde el Departamento Ejecutivo del Gobierno Municipal para tomar una empresa de 500 millones de dólares que empezó para la compra de tierras y con el objetivo de realizar una subdivisión de las mismas y que mucha presión en nuestra ciudad que no tiene la posibilidad de poder acceder a un terreno propio y esto fue aprobado por la asamblea de mayores contribuyentes lo que hoy le da una herramienta al Gobierno para poder avanzar con el Banco Provincia en un crédito y posteriormente poder avanzar con la compra de quintas creo que en un momento como el que estamos viviendo con muchísimas dificultades económicas no solamente para los gobiernos sino también para la gente poder tener un avance de este tipo significa también un avance para nuestra ciudad por eso creo que la sesión fue importante muchas veces se trata de poner al Consejo Deliberante en un lugar de discusiones y lo cierto que en el día de este el Consejo Deliberante logró aprobar una advención para que el Departamento Ejecutivo pueda tomar un crédito y se pueda avanzar ¿Hubo el cambio de votación de los mayores contribuyentes de los concejales que habían votado en contra? No, la votación fue similar a la sesión preparatoria la realidad es que hay un sector de la oposición que entiende que la discusión se tiene que adelantar nosotros estamos convencidos de que en la primera instancia se tiene que tratar la compra de la adquisición en contra posterior la compra de terrenos y en última instancia la entrega de servicios ellos han decidido no acompañarla porque creían que la comisión que se tenía que crear tenía que estar escrita en las condiciones que ellos establecían y nosotros entendíamos que no era así y así ha salido efectivamente la ordenanza aprobada con de alguna manera altas los requisitos que se necesitaban desde el banco para que se pueda avanzar en este pedido para que el gobierno de Chacabuco pueda disponer de esos fondos para la compra de quinta No sé si le voy preguntando, usted por ahí me va diciendo de algunos temas que fueron o lo que llevaron a más debate, pero se me ocurre preguntarle porque lo charlamos con los ediles con Peralta y también con Loli Cerritela, Rodolfo Cerritela respecto al tema de la rotura de los camiones de recolectores de residuos y la falta de recolección que había si el ejecutivo municipal les dio herramientas e información a ustedes como para dar el porqué de esta situación Sí, todas las dificultades que se están teniendo se están tratando de resolver nadie escapa que cuando el intendente ingresa al gobierno se encontró con muchísimas dificultades en servicios públicos y también nadie escapa que con la escasez de recursos que hay se están tratando de hacerlo mejor para resolver y para ir avanzando Es un momento complejo donde los gobiernos municipales empiezan a ver disminuida su capacidad de acción por la cantidad de recortes y por el impacto que está teniendo la economía en los vecinos y aún así vemos que en Chacabuco podemos tener iniciativas, no sin dificultades pero los problemas existen pero también se van resolviendo así que esto sí que pudo haber implicado en alguna instancia un problema para Chacabuco los consejales también han demostrado la altura y han llevado las explicaciones en cada uno de los pedidos del informe después pueden o no gustarle a los consejales de la oposición pero lo cierto es que frente a cada informe hay una respuesta anticipada donde se da cuenta de lo que se está haciendo desde el departamento ejecutivo Sí, le tengo que preguntar, como decía recién, cuáles fueron los más debatidos los que llevó tal vez más a que la sesión durara 10 horas como me refería al comienzo Mirá, la verdad es que fueron tanto que creo que... Hubo algunos reconocimientos, ¿no?, en el comienzo En realidad también hicimos una excepción con dos proyectos uno solicitado por el PROA, por Manuel Nati y otro solicitado por la libertad de Chacabuco de Ezequiel Martínez para la obra Loco y la Camisa porque los proyectos fueron presentados en esta sesión y los reconocimientos también fueron entregados en esta sesión porque entendíamos que iba a haber unanimidad en esta elección y que podíamos avanzar también en este tipo de reconocimiento Yo particularmente y creo que el resto de los consejales de la misma manera entendemos que bueno alentar, felicitar y reconocer a aquellos ciudadanos de la ciudad que hacen el mejor todos los que se destacan en sus áreas y cuando desde el Consejo de Liberante se pueda acompañar una actividad como en el caso de la obra teatral donde además se realiza una promoción para que la gente pueda ir creo que vale la pena así que hicimos esos reconocimientos hubo algunos espacios públicos que se solicitaron algunos que ya habían sido concedidos después tratamos los expedientes de los bloques legislativos nosotros ahí tuvimos un largo rato con reconocimientos, declaraciones de ciudadanos ilustres como por ejemplo a Miguel Ángel Benac conocido por todos como el chino también hubo algunas resoluciones más de índole política, solicitando al gobierno nacional la libertad avanza, trayendo el caso de lo van al recinto donde creo que todos nos sensibilizamos y tratamos en conjunto de lograr también por unanimidad una expresión en donde el Consejo de Liberante solicite que se expidan las autoridades y que vayan a fondo para resolver este caso creo que hubo muchos temas se visibiliza el pueblo argentino menos el presidente ayer el padre y un hermano viajaron de corrientes a Capital para ver si los podía recibir el presidente y directamente dijo que no los va a recibir o sea, la verdad que uno ese tipo de cosas el propio, más allá de si puede dar respuestas o no y demás, el recibirlo no le costaba nada me parece, ¿no? al presidente de la nación pero automáticamente llegado a las familias de corrientes a Buenos Aires, a Capital el presidente les hizo llegar de que no los va a recibir Bueno, la verdad que me estoy enterando me estoy enterando por ese medio no me sorprende la falta de sensibilidad pero independientemente de esto creo que también es un tema hay que prestar atención a los temas que vienen surgiendo con preocupación en la mayoría de la dirigencia política y de los distintos partidos políticos y que también se trató en excepción y ya había sido tratado por la ludopatía nuestro bloque que está avanzando en ese tema el bloque del PRO había presentado en iniciativa y creo que en conjunto vamos a poder avanzar también en este sentido para poder tomar cartas en el asunto para poder generar una campaña de concientización para poder prevenir para poder de alguna manera también hacer llegar la preocupación que se empiecen a disminuir la cantidad de publicidades dirigidas a que los jóvenes puedan apostar y a reducir también la cantidad de problemas que se están suscitando en los distintos distritos de nuestra provincia y en nuestro país con respecto al juego y sobre todo el juego clandestino a muchísimos jóvenes ¿Y qué pasó con los proyectos del PRO dirigidos a la privatización? Dos de ellos uno a parte de servicios públicos en realidad el barrido y otro a la playa de camiones Mira, con respecto a eso lo que plantea el PRO es una facultad que el gobierno municipal pueda visitar el servicio para que pueda concesionarlo o privatizarlo lo cierto es que el gobierno municipal no va a concesionar ese servicio por lo menos eso es lo que sabemos hasta hoy y la realidad es que en la playa de camiones se viene realizando un gran trabajo se está desde el 10 de diciembre que se asumió nuestro intendente Julio Navarro haciendo cargo de la playa de camiones tratando de mejorarla día a día sabemos que implica un esfuerzo enorme pero va mejorando y una vez que se hace todo ese esfuerzo sería una pena tener que concesionarla además teniendo en cuenta que nuestra playa de camiones brindó un servicio importante para los transportistas de nuestra comunidad y solamente se los cobra a los transportistas de afuera eso entonces sí nosotros habíamos hablado con el intendente y él dijo que en su bueno en su gestión no iba a haber privatizaciones dijo por lo menos que no estaba de acuerdo con ninguna adelantándose de algún modo a lo que usted bueno nos comenta posterior a lo que fue la sesión del día de ayer yo creo que de esto se trata no lo he conversado con el intendente pero sé que tenemos en la mayoría de los casos la unidad de concepción que tenemos una misma visión de de Chacabuco y lo que pensamos muchas veces es que frente a lo que parece ser para muchos una solución que es privatizada después termina implicando un mayor costo del servicio para muchísimos vecinos muy difícil de solventarlo y de pagarlo y lo cierto es que no solamente tenemos vecinos que necesitan los servicios municipales sino también trabajadores municipales que son los que viven en el servicio así que creo que en todo caso lo que hay que hacer es el esfuerzo para mejorar lo que ya está y no para privatizar te saco Tomás de la sesión y para aprovechar dos minutos en el final hablamos algo del presidente bueno vos de algún modo hiciste un apartado sobre el presidente pero que te pasó esto de lo que sucedió el 8 de julio el tema del pacto de mayo los gobernadores que no lo hicieron entre ellos el de la provincia de Buenos Aires no sé si terminamos o no perjudicados los bonaerenses los distritos los 135 distritos al no haber hecho el gobernador de esta firma teniendo en cuenta de que de algún modo este tipo de extorsión que por ahí algunos de Avanza Libertad se enoja cuando lo digo pero es el término que me sale y que me da esa impresión porque los gobernadores que firmaron hoy ya mismo día pretendían la transferencia de los dineros que realmente le corresponden y no por haber firmado y haber mostrado esa foto política que si lo miran hacia adentro el presidente consiguió dos cosas una el 8 de julio y otra el 9 de julio en lo que reflotar lo que fueron estos actos desde hace mucho tiempo el festejo de esta fecha patria y políticamente hacia afuera mostró lo que tal vez quería mostrar pero hacia adentro seguimos por lo menos los bonaerenses con situaciones complicadas complejas debido a que el presidente no le está echando la mano que debía echarle como todo gobierno nacional a las provincias y en este caso hablamos puntualmente de la provincia de Buenos Aires Sí, yo creo que independientemente de los gobernadores que hayan asistido lo que se firmó fue un acuerdo de buenas intenciones donde no se van reflejadas en términos de la asistión del gobierno nacional creo que la mayoría cuando leen muchas declaraciones de este pacto estamos de acuerdo que no va a estar de acuerdo con que se genere más empleo pero que la mayoría estás listo para de la asistida de la asistida de la asistida